de inicio para comenzar con la investigación en cada uno de esos andenes entonces cuando se llega a investigar cada uno de esos andenes se llega a encontrar gran cantidad de tierra fértil o el humus sabemos que es el humus, ¿verdad? a ver, ¿de dónde viene el humus, señorita? de la composición de diferentes desechos orgánicos muy bien, es la descomposición de plantas, hojas o frutos pues de origen selvático en mayor caso porque es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad también de biodiversidad y el producto de esto va a generar pues terreno fértil o orgánico entonces, ¿qué nos va a entender esto? que el hombre andino se da la molestia de trasladar terreno orgánico hasta este lugar ¿por qué? si nosotros analizamos el suelo de este lugar no vamos a encontrar absolutamente nada de eso entonces, acá, el primer punto fue ese entonces, consideramos ya que tenemos terreno originario de la selva ahora, vamos a encontrar la diferencia que tenemos en tema de temperaturas porque acá se va a considerar la gran diferencia abismal que se tiene entre el frío y el caliente entonces, los siete andenes circulares o perdón, los siete andenes de mayor extensión van a ser los que concentran la mayor cantidad de temperaturas altas o calientes ¿por qué? ¿no? muchos vamos a considerar y vamos a pensar lo siguiente estamos hablando de un círculo cerrado o de un ambiente cerrado ¿ya? entonces, si acá va a ingresar aire el tema de la gravedad va a ser pues que el aire pesado que viene a ser el aire frío va a llegar a bajar a descender y eso nos va a dar a entender lo siguiente que los siete andenes circulares es donde se concentran las temperaturas más frías ¿ya? entonces, ya hemos estado dividiendo las dos temperaturas con el caliente entonces, cuando se va a dar a experimentar el primer producto en tema de elaboración y adaptación va a ser pues el maíz que viene de la selva ¿ya? pero, ¿cuál era este maicito? ¿conocemos el maíz de pollo? el maíz amarillo ¿cierto? este producto de acá ¿ya? este es el que llega pues como semilla hasta acá ¿ya? entonces, este producto se va a ir a implantar ¿dónde creen? ¿abajo o arriba? arriba arriba ¿por qué? todavía estamos considerando las temperaturas altas o calientes entonces, la semilla de este producto va a ir implantada en el primer andén superior ¿ya? una vez si este producto va a prender, va a generar una planta este nos va a botar un fruto ¿no? esto ya había sido pues adaptado ¿a qué? no a la temperatura, sólo a la altura porque acá estamos pues sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar entonces, el hecho de haber adaptado ya este producto a la altura de la sierra ¿era sinónimo de qué? de que esta semilla se iba a extraer ¿para qué? para luego, al año siguiente, pasar al segundo andén de forma gradual se iba a ir pues año tras año ¿no? adaptando hasta llegar a la base una vez que este producto llegaba a la base ya era sinónimo de que nosotros habíamos logrado adaptar este producto a la altura y a la temperatura de la sierra ¿ya? y es así como había funcionado el proceso de adaptación y no sólo eso fue lo impresionante, lo increíble lo increíble señores es que cuando se hace la investigación en los andenes se llega a encontrar gran cantidad de fragmentos de pedazos de cabeza de pescado ¿ya? entonces si hablamos de la cabeza de pescado estamos hablando de lo que contiene este animalito este pez fósforo gran cantidad de vitaminas minerales entonces, ¿qué es lo que había intentado hacer el hombre andino? pues justamente contribuir con las propiedades que tiene pues este pescado y de esa manera pues generar también cierta cantidad de nutrientes al producto que habíamos logrado sembrar pero las cabezas de pescado no iban a ir sembradas o regadas en todo esto sino que se iban a introducir y en medio de la cabeza se iban a introducir la semilla ¿no? estamos hablando de un desarrollo tecnológico entonces, luego de esto ya sé una vez que todo esto se había dado a experimentar o adaptar lo que se debía de generar como siguiente paso era buscar un terreno ideal para comenzar ¿qué cosa? la producción en masa o a mayor escala de todo este producto para el beneficio del pueblo ¿y dónde es que se ubica? pues el lugar donde se va a desarrollar este maizito en el valle sagrado ¿no? el cual está pues en la quebrada de acá a la falda de esta montaña imagínense que gracias a este producto tenemos pues las 150 razas de maiz que tenemos al día de hoy y uno de los maíces más característicos o más importantes va a ser este de acá ¿ya? que llega a ser el choclo choclo el maíz con el grano más grande del mundo ¿ya? estamos hablando más grande del mundo ¿y dónde es que se da? acá en el valle sagrado entonces ¿cómo es que sufre la alteración genética de este producto? pues justamente por el cambio abrupto de temperaturas que se genera ¿no? el cual pues va a darnos estas razas de maíz que se dan con el tiempo ¿no? entonces no solo se va a hablar del maíz se va a hablar de la coca porque la coca también fue hallada en forma de polen entonces eso nos da a indicar que posiblemente también la coca fue a ser adaptada a la altura de la temperatura porque estamos hablando de un producto que no puede crecer a mayor altura de 1800 ¿pero qué ha pasado con este producto? una vez que este producto haya pasado a ser adaptado se buscó un terreno ideal ¿y dónde es que está ubicado? en Machu Picchu ¿no? lugar donde se ha dado la mayor cantidad de producción de coca ¿ya? entonces es así como ya ha funcionado el tema de la adaptación la gran...